Bueno, el primer tipo de persona que vamos a ver es ese amigo que siempre le tiene miedo a todo Ay ma, yo no quería venir a esta película Ay, me da miedo Ay, no, me da miedo Es que simplemente no me gusta más pagar Entra Ay, yo voy a salir No Puta Ay El segundo tipo de persona que vamos a ver es esa persona que siempre molesta Que come con la boca abierta, que hace bulla, que patea cientos, que habla por teléfono y que hace de todo Aló Si, es que todavía no sé en dónde voy Ay, Dios mío, soy aquí Ay, señor Usted qué es incómoda Ay, ya, 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 ya estoy lista Humanidad, debe estar grabando Pues yo no me lo más por FaceTime Ya, ¿qué es la película? Sí, me llamás. Sí, ahorita como en unos 10 minutos. Ah, ya está empezando. Se lo que voy a enseñar aquí que no se calla. Shhh, ya va a empezar, Bea, ya. Señor, ya va a empezar, cállese. Uy, gente. Bueno, ahorita te llamo. Ya, ya va a empezar. ¿Y cómo hago para buscar aquí? Usted sabe. No, no se pueden caer en el teléfono. Ya. ¿Aló? Sí, ya empezó. Está más o menos. Al final sé que alguien muere. Es un señor aquí. Bueno, la tercera persona que vamos a ver es ese que todos llamamos adentro. Los que somos adultos pero que nos encantan las películas infantiles. Los que realmente son demasiado infantiles. ¿Aló? Sí, estoy en el cine. Es que traes a mi hija a ver una película. Sí, una de chiquitos. Bueno, te dejo porque se acaba de sentar un rarito a la par mía. Sí. Muy buena la película, ¿verdad? No. ¡Pero no se la lleve para allá! ¿Qué edad tiene? ¿30 por qué? Bueno, el cuarto tipo de personas Que vamos a ver son Las parejas que van al cine A hacer de todo Menudo en la película Quema Ay, pero que atrevida Cómo son las mujeres de ahora Sucia Bueno, espero que les haya gustado mucho el video ¿A usted le gustó a Laura? Sí Y Laura se dignó Ayudar Me obligaron Lo va a pagar con comida No es obligación así Y... Y nos vemos pronto en otro video Y ¡Suscríbete al canal!